Sigue el desarrollo de las audiencias preliminares en contra del denominado zar de Loro, John Uber Hernández y su esposa. En las últimas horas, un juez penal de control de garantías, pues, dictó o más bien imputó los cargos de los delitos de concierto para delinquir lavado de activo agravado y enriquecimiento ilícito. Cargos a los que ni el zar de Loro ni su esposa se allanaron porque horas antes el abogado del denominado zar de Loro había sido atracado. Después de que un juez de Medellín legalizara las capturas del llamado zar de Loro, John Uber Hernández y su esposa Gloria Patricia Álvarez, su abogado Ernesto Velasco, denunció el robo de la documentación de la defensa. La información que contiene el computador es información privilegiada y evidentemente, pues, está en riesgo mientras esté en las calles de Medellín o, quién sabe, sobre la mesa de quién. Aseguró que la chapa de este vehículo fue forzada a 80 metros del búnker de la fiscalía y que se llevaron solo los documentos, pese a que en el interior del carro se hallaban varios objetos de valor. Esto afectó el normal desarrollo de una diligencia que ya debía haber culminado. Esto nos retrasó y a la defensa la puso en carreras porque nosotros perdimos no solo un informe que entregan los investigadores privados de la defensa, sino una serie de documentos que eran importantes. Por esta razón, el juez aplazó la audiencia de medida de aseguramiento. Sin embargo, la fiscalía alcanzó a imputarle a la pareja los cargos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para alinguir, que no fueron aceptados por los detenidos. Información desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Paralelamente, otro juzgado penal de Medellín, en las audiencias que se llevan a cabo a las otras 19 personas, dictó medida de aseguramiento domiciliario a 17 de los 19 implicados, en este caso Goldex, y dos quedaron en libertad. Es la información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.